Eres mi protector, llenas mi corazón con cantos de liberación y en tu sea me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti, el débil dirá, fuerte soy con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cantos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor, confiaré en ti. Oh, eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cantos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Dice Salmo 44. Cuatro. Cuatro.